Yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper, yo te robo, y no pasa nada, tu novio es un poco, que no va a ser nada. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, el jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, Drácula White, el de los tiques, Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un flasco. Pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la torre, son como Dick Tracy. Pal gato tuyo.